¿Qué es el evento? ¿Verdad? Me van a cerrar el programa, por seguridad. ¿Cómo ustedes les consejo? ¿Quién? El programa de canto en karaoke te informa. 30 de septiembre, última oportunidad de clasificar en Cantando por un millón. Llama, inscripción 88385102 87859518 4 de octubre, final del concurso de canto del Gran Pingo Multicolor. Domingo 7 de octubre, gran final de Cantando por un millón. Granis Karaoke, 5 de la tarde, lo esperamos. Tepita, 5 complejos, canal 7 y 23. Radio actual FM, 107.1. Patrocina, Joyería Calderón, Avenida Central y Mall San Pedro. Un mundo de joyería a tu alcance. Bingo Multicolor y Granis Karaoke. G&K, distribuidora de batería, marca 83, 50, 98, 29. Restaurante El Cesteo, carrera de San Parados. Ciciclo, karaoke.